La mejor manera de descubrir este mágico lugar es paseando por sus calles adoquinadas. Acá se pueden ver un montón de locales coloridos y muy encantadores. Uno que nos llamó particularmente la atención es la boutique de Noel, súper pintoresca dentro de este escenario invernal. Estamos muy cerca de la casa de Papá Noel, así que miren la belleza que encontramos. La boutique de Noel, una casa donde solo venden artículos de Navidad. Vamos a sentirnos un poquito más cerca del gran papá de todos los tiempos. Papá Noel. Si te gustan las fiestas, Papá Noel, Navidad, encontramos el lugar acorde, porque es como un palacio de todas las cosas de Papá Noel, Navidad, de renos, de nieve. Es un lugar bastante caro. Vamos a ver los precios, porque hay un árbol de Navidad que es muy lindo, me gustaría llevarlo. Yo no sé si va a entrar en la valija, pero... Mira esta belleza. Como entrando Noel, aduana de Argentina. No, me traje un árbol de Navidad. Ya fue, ¿o no? Esto está mil dólares el árbol, entero. Con todas estas cositas, con todos estos... Los chiquitos, estos tienen luz, mirá. Ay, pero mirá que cosa hermosa. Lo tocas acá. Ahora no anda muy bien, pero... Mira qué belleza. ¿Querés un Papá Noel barbudo? Tenemos, mirá. Mira qué belleza es. Ese está... 120 dólares. Salado el Papá Noel, ¿eh? Tenemos también cosas de Halloween por este lado. Muy poquito. Vení. Hay una parte de Polo Norte, vení, mirá. Ay, mirá qué belleza. Ya me siento con ganas de que sea diciembre, ¿eh? Mirá el Papá Noel. Este es un Papá Noel un poquito más... Saliendo, ¿no? De lo rojo y blanco. Papá Noel un poquito más celestial. Más Disney, ¿no? Con finales de revista. Plumas. Un cetro hermoso, Papá Noel.